Se rompió a la salida de la planta de bombeo en terrenos de un particular. Este caño es el que transporta al 100% el agua a la ciudad de Puerto Madres. Para reparar el caño este hay que vaciar totalmente el acueducto. O sea, este es un acueducto de 7 kilómetros que atraviesa el ejido de la ciudad de Trelew. O sea, cuando se hizo este acueducto estaba en medio del campo. Hoy pasa por debajo de barrios de la ciudad de Trelew. O sea que para llegar a la reparación primero tenemos que coordinar con las autoridades de la ciudad de Trelew el vaciado de este acueducto. Son aproximadamente 3.000 metros cúbicos de agua que va a haber que vaciar por la ciudad de Trelew. Estimamos entre vaciado y llenado de la tubería, proceder a la reparación. Estaríamos hablando, sí, posiblemente de un trabajo de dos días. Por supuesto que se va a avisar con tiempo y se va a proceder a la reparación cuando se cuenten con todos los elementos para que sea lo más rápido posible el arreglo. Sí, sí, el proyecto de este acueducto se viene hablando desde el año 2007. Digamos, el cuello de botella que tiene la comunidad de Puerto Madryn en el tema de abastecimiento de agua hoy por hoy es este acueducto. El nuevo proyecto contemplaba eludir este elegido urbano en lo posible para que si se produzca una rotura que nunca son deseables justamente permita el ingreso de los equipos de gran porte y tamaño. Pero bueno, últimamente ese proyecto se ha comenzado a mover en el Enosa y bueno, esperemos que salga. Lógicamente, por más buena voluntad y que se ponga toda la máquina en el movimiento, llegar a la concreción de ese acueducto estaríamos hablando de dos años. O sea que por los próximos dos años tenemos que asegurarnos que este viejo acueducto que alimenta la ciudad funcione correctamente.